Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2601 de la serie Amades para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1600 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Luján piensa que alguien ha acabado con la vida de su hijo Jesús, haciéndolo pasar por un suicidio. En una reveladora conversación, el hombre le ha dicho a Jorge que su hermano nunca podría haber hecho algo así y le ha contado la advertencia de Sevilla. Luján recibe una trágica llamada. Han encontrado muerto a su hijo Jesús Sabino, tras hacerse pasar por un técnico, confiesa a Rocío su verdadera identidad. Es el padre de Hugo. Después de abandonarlo cuando apenas era un bebé, el hombre ha decidido darle una explicación a su hijo. ¿Cómo se tomará Hugo la noticia? Ahora que está en una etapa estable y tranquila de su vida, el joven farmacéutico se ha dado cuenta de que la felicidad viaja de incógnito. Sin duda, desde que Rocío ha vuelto a la farmacia, Hugo sonríe más. ¿Se darán la oportunidad que se merecen? Hugo comparte con Rocío su reflexión sobre la felicidad. Viaja de incógnito. Por su parte, Nieves ha animado a Andrea para que sea independiente económicamente de su marido pero antes, para ello, deberá tirar de sus contactos. Sobre su matrimonio, la prima de Manolita le ha asegurado a su hija que un infiel nunca cambia. Luján piensa que alguien ha acabado con la vida de su hijo Jesús, haciéndolo pasar por un suicidio. En una reveladora conversación, el hombre le ha dicho a Jorge que su hermano nunca podría haber hecho algo así y le ha contado la advertencia de Sevilla. Sabino, tras hacerse pasar por un técnico, confiesa a Rocío su verdadera identidad. Es el padre de Hugo. Después de abandonarlo cuando apenas era un bebé, el hombre ha decidido darle una explicación a su hijo. ¿Cómo se tomará Hugo la noticia? Ahora que está en una etapa estable y tranquila de su vida, el joven farmacéutico se ha dado cuenta de que la felicidad viaja de incógnito. Sin duda, desde que Rocío ha vuelto a la farmacia, Hugo sonríe más. ¿Se darán la oportunidad que se merecen? Por su parte, Nieves ha animado a Andrea para que sea independiente económicamente de su marido pero antes, para ello, deberá tirar de sus contactos. Sobre su matrimonio, la prima de Manolita le ha asegurado a su hija que un infiel nunca cambia.